Justo cuando parece que el cine mexicano se está convirtiendo en una fantochada de películas llenas de comedia romántica, llega una película que renueva y rejuvenece mi fe por ver cine mexicano. Sueño en otro idioma. En el principio, una mujer pájaro se enamoró del primer hombre que caminaba sobre la tierra. Como no hablaban la misma lengua, no podían consumar su amor. La mujer pájaro decidió enseñarle a hablar en Cicril. Siempre hablando este director de las relaciones humanas de una manera muy interesante, de las emociones y cómo estas en ocasiones son reprimidas. Bueno, les puedo decir que ganó también un premio, el premio de Sundance al público. Una cosa muy interesante definitivamente al haberse presentado en este lugar. Y ahora la tenemos aquí en México. Tenemos la oportunidad de ver buen cine mexicano. Podría definir con una palabra esta película o dos tal vez entre mística y bonita. Muchas personas tal vez dirán que tiene algo de ciencia ficción. Yo diría que la palabra correcta sería misticismo más que la famosa ciencia ficción que tenemos en nuestra cabeza. Donde vemos guerras de las galaxias y Avengers y a veces también algo de magia, ¿no? Sin embargo, esta película nos habla acerca de una lengua la cual se está perdiendo. Es el Cicril. Un lingüista decide ir al pueblo donde solamente quedan dos, aunque realmente son tres los hablantes de Cicril. Y bueno, pues va justamente a rescatar lo que queda de ella. Una lengua mística que se dice que te une no solo con los animales, sino con la selva y el lugar en donde viven estas personas. Me gusta esa historia que no es, digamos, la parte principal. Es solamente uno de los móviles con las que se mueve toda esta historia romántica a final de cuentas. Entonces imagínense nada más, la lengua está a punto de morir porque los dos últimos hablantes, pues no tienen comunicación. Todo esto sucede por un triángulo justamente amoroso, eso parece, entre una mujer la cual querían ambos. Y bueno, de aquí se va desarrollando la historia de este lingüista, de cómo puede reunirlos y pequeños flashbacks que nos van dando partes de la historia y de cómo obviamente se va concatenando todo para que, pues en el final obviamente veamos si sí se va a rescatar esta lengua, si no se va a rescatar y sepamos realmente qué es lo que sucedió con estas dos personas. Lo primero que me gustó de la película es su historia. Definitivamente yo cuando vi el trailer y vi lo del secretismo de la lengua y todo este rollo del cicril, dije uff, aquí a mí en lo particular me gusta mucho la cultura que hay, por ejemplo, aquí en Quintana Roo, las pirámides, los mayas y todas esas lenguas que a lo mejor pues ya es muy complicado estudiar, ¿no? Porque ya no las usamos cotidianamente, pero el hecho de rescatar lo mejor de ellas para que la gente siga conociendo parte de esas historias me pareció muy, pero muy interesante. Y lo más loco de todo esto, lo más raro, es que el cicril realmente no existe. Es una lengua creada para esta película, bien articulada, bien hecha, que inclusive se puede entender sin necesidad de que te la traduzcan. Eso es una cosa muy interesante que creó el director y el guionista y seguramente todas las personas que estuvieron inmiscuidas en la creación de esta cinta en cómo es posible que de repente hay un... están como en una estación de radio muy, muy rural ahí y empiezan a hablar en cicril y tú más o menos comprendes lo que está sucediendo, ¿no? Eso es muy, pero muy bonito. Otro de los puntos a favor definitivamente son los actores. Me parece que es genial la caracterización que hacen del antes y del después de estos personajes en el momento que los vemos jóvenes hablando cicril y posteriormente cuando ya están enojados y ya son unos ancianos, creo que se preocuparon muchísimo en el casting de tener a personajes muy similares a los que vemos cuando estaban chavillos, ¿no? El lingüista, la hija de uno de ellos también, muy linda la chica, pero creo que los actores que tenían a la mayoría de edad se llevan las palmas por sus actuaciones. Los paisajes, la fotografía, aunque un tanto simple, minimalista, digámoslo así, no es tan ostentosa, es maravillosa. Hay unos planos hermosos donde va bajando la cámara y me parece hermoso como la naturaleza y la narración que se está haciendo en ese momento se lleva a cabo. Definitivamente es una película que resulta ser incluso una experiencia en ciertos momentos. Tal vez como punto negativo, único punto negativo, yo le pondría que sentí que me faltó saber más acerca de la cultura de ese pueblo, del cicril como tal y del misticismo de lo que pasa con ellos después de la muerte, como que esa parte no se abunda tanto. En parte es bueno porque realmente no solo está hablando de la defensa de una lengua, sino que toda la trama se enfoca a un triángulo amoroso y del por qué razón hubo una ruptura entre estos dos amigos. Entonces, lo demás que va pasando afuera, lo que está pasando con el lingüista, lo que está pasando con el cicril, lo que está pasando con la selva, todo este rollo, es secundario. Y la historia principal que nos está contando es qué pasó con estos dos hombres que tienen ahí un secreto oscuro en medio de esta mujer, que es la manzana de la discordia, digámoslo así. La película da vueltas, giros muy interesantes, no es condescendiente en su final, en el aspecto en el que digamos que va a pasar a un final como que lo que nosotros esperamos en cierto punto, sino que más bien es algo que respeta lo que están haciendo los personajes y eso me gustó muchísimo del principio hasta el final porque ves lo que realmente, verdaderamente pudiera haber pasado y no algo como para salir solamente con una sonrisa en la boca, que definitivamente sales con esa sonrisa porque hay chistes, hay humor y hay cosas muy interesantes dentro de ella. Esta película nos deja un mensaje muy interesante, habla de las emociones, la represión de las mismas por medio de la religión, por medio de la sociedad, de las cosas que realmente sentimos y que a veces no hacemos y que es un problema contemporáneo que tenemos desde muchos años, aunque esta película está basada, no sé, algunos 50 años atrás de lo que está sucediendo en este momento, sigue siendo una bronca de nuestra vida, no la represión del qué va a pensar la demás personas y todo este rollo. También tenemos el mensaje de saldar las cuentas del pasado, de poner en una balanza hasta qué punto podemos traer dentro de nosotros un coraje y no podemos perdonar a los demás o algo reprimido, el perdón definitivamente también y finalmente un problema, ¿no? que es la pérdida de las lenguas como está sucediendo actualmente, la lengua náhuatl, incluso la lengua maya que yo creo que es una de las más famosas, que a pesar de que existe mucha gente que todavía la habla bueno, hay otras muy pequeñas que están ahí también y que desafortunadamente ahora pues ya no son comunes y que poco a poco se van perdiendo en el tiempo y el espacio. Ponerle una calificación a esta película es complicado de alguna forma, tal vez no es la mejor que he visto mexicana pero tiene un toque interesante, un toque místico que me gustó y le voy a poner un 9, definitivamente se lo merece a este, no intento, a este guión también hecho y toda esa estructura que de algún modo es sencilla pero por medio de ese guión le van poniendo esos toques especiales y de los mensajes que nos envía sutilmente a cada momento sin celar al espectador y decirte es que esto está bien, esto está malo o estoy haciendo una crítica social, no, simplemente contándonos una historia romántica pero bien hecha. Espero que les haya gustado muchísimo este video, la verdad es que yo disfruté mucho la película y sí, definitivamente sí la volvería a ver. Los invito a ustedes que me digan qué les pareció la película allá abajo pueden comentar, pueden decirme justamente cómo estuvo su experiencia y los invito también a que vean algo diferente, ya sé que vamos a ver Avengers, ya sé que nos gustan los superhéroes y todo eso pero de vez en cuando es bueno, o yo diría no de vez en cuando, sino cada mes ver una buena película de arte para darle un giro a nuestra vida y quedarnos con un mensaje más allá de lo comercial. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos y pues ayúdenme suscribiéndose al canal. Muchísimas gracias, yo soy Inés y nos vemos en el próximo sueño. Gracias.